Una querella por fraude al fisco fue interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado en contra de la estatal Codelco. Acción legal que fue anunciada luego de una auditoría desarrollada por la Comisión Chilena del Cobre, instancia que acreditó que altos funcionarios habrían afectado al patrimonio de la empresa en 12.800 millones de pesos. Lo anterior en el marco de un proyecto para la mantención periódica del horno flash de la División Chukicamata que permite previa fundición y separación de diversos metales extraídos obtener concentrado de cobre de alta ley. Una situación que prendió las alarmas de autoridades. Para la diputada y presidenta de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja, Giovanna Ahumada, los altos directivos como el presidente del directorio, Máximo Pacheco, deberían dar un paso al costado. Creo que tanto Nelson Pizarro como Máximo Pacheco deben salir a dar explicaciones. En el caso de este último, poner su cargo a disposición. No puede ser que una empresa esté tan mal manejada, que durante los últimos años haya generado importantes pérdidas, más encima que estén vinculadas a graves irregularidades por un millonario fraude en la contratación de un proyecto que le ha significado asumir pérdidas por causa de un mal servicio contratado cercano a los 13 mil millones de pesos. En esta línea, la parlamentaria cuestionó lo que sería una inacción por parte del gobierno. Me pregunto, ¿hasta cuándo el gobierno hará la vista gorda? ¿Hasta cuándo la política seguirá interfiriendo en una gobernanza que debe ser absolutamente técnica? Esto no da para más. Y se deben investigar todas las irregularidades en torno a este contrato y analizar a través de una auditoría externa otros contratos similares que pudieran estar afectados a esta empresa estatal y que aún no conocemos. La acción legal anunciada por el Consejo de Defensa del Estado fue ingresada en el séptimo juzgado de garantía de Santiago. El contenido de esta revelaría graves irregularidades en la adjudicación de un contrato a una empresa, la ejecución del trabajo, pagos sin justificación e incluso sugiere la existencia de coimas a funcionarios de la estatal. Hechos que habrían ocurrido hace siete años cuando se resolvió la limpieza del horno flash de la División Chukicamata bajo la administración como presidente del directorio de Nelson Pizarro.